Hablan aproximadamente de millón y medio de personas que ya están fuera, pero la cifra del centro de atención al migrante retornado, un poco a partir de las estadísticas que ellos llevan, están diciendo que entre 80 y 100 mil personas intentan salir del país. Digo intentan porque más del 80% son retornados. Entonces, las estadísticas de inmigración es muy difícil porque estamos hablando de una inmigración que no viaja de manera legal, con documentos. ¿80 a 100 mil personas al año? Al año, sí, al año. Y que en total estaríamos hablando que ya hay más de millón y medio de personas fuera del país. ¿Qué factores son los que más inciden? Bueno, los factores, no, estamos hablando de esos mismos. Los factores ya los conocemos, son los mismos, tienen que ver con la pobreza, con la falta de empleo, con la precariedad del poco empleo que el sistema genera, porque el tema es que en esta etapa de acumulación el sistema no genera empleo, al contrario, destruye empleo. Y tampoco las políticas desde el Estado para generar empleo no son una solución al problema, ya lo dijimos, y ahí lo planteamos en el documento. No es posible que se subsidie la oferta, es decir, que con plata pública, que se pasa a las grandes empresas para que paguen el 50% de un salario, cuando gobiernos medianamente progresistas hemos visto que lo que hacen es subsidiar la demanda, es decir, a las familias que no tienen empleo a través de economía social, economía solidaria, de pequeñas empresas. Es decir, hay muchas formas como se puede diseñar una política pública que efectivamente contribuya a disminuir el desempleo. ¿Y en este panorama hacia dónde camina el país, por ejemplo? Sí, la feminización está expuesta en el documento y tiene que ver no solo con que haya más mujeres migrantes, que sí, estamos hablando de que casi ahora sería 50 y 50%, pero sobre todo de lo que habla es de que las mujeres también están migrando como titulares de un proyecto económico, es decir, como proveedoras. Entonces, es una estrategia más de sobrevivencia, pero la migración para las mujeres tiene impactos diferenciados, por ejemplo, toda la violencia sexual, la trata de personas que se genera alrededor, a lo largo de la ruta migratoria, y además hay impactos sociales, culturales, afectivos, emocionales, en la familia, en las comunidades, en todo el tejido social, digamos, que nos están analizando. Con este panorama, ¿cuál es el rumbo que va por el país? Sí, ha aumentado la migración de mujeres, y bueno, pues yo creo que de continuar este escenario que dibujamos, y que bueno, del que damos cuenta que no es más que un diagnóstico exploratorio, lo que hacemos es inclusive tomar las mismas cifras oficiales, en la mayoría de los casos. Estamos hablando entonces de que esa condición de un país expulsor de su población, y que tiene que ver con un proyecto económico de despojo, es decir, las raíces de la pobreza hay que buscarlas en la desigualdad, ¿no? Entonces, estamos ante una profundización, digamos, de esta condición de expulsor de su población, y no vemos que haya políticas que de verdad vayan a las raíces estructurales del problema. ¿El estudio contempla el desplazamiento interno o también externo? No, solo estamos hablando de migración transnacional, es decir, internacional, no la migración interna, que también es un problema. ¿Y estas causas que usted acaba de mencionar son las que priman conforme a la última oleada en el cual se ha denunciado en estas dos últimas semanas desde Estados Unidos? Sí, así es. Uno ve los estudios desde el 2016 y ve estudios cualitativos de este año, por ejemplo, y efectivamente la gente dice claramente, está migrando porque no hay posibilidades, estamos ante una crisis de reproducción de la vida en el país, no hay posibilidades de generar ingresos, no hay posibilidades de tener un empleo digno que le permita mantener una familia. Entonces, por eso decimos que es una estrategia de sobrevivencia. ¿Y qué debe hacer el Estado? Porque, bueno, hay algunas políticas, sin embargo, ellos mismos están conscientes de la alarma que está generando esta nueva oleada, que fue denunciada desde Estados Unidos hace dos semanas. Claro, porque las políticas que desde el gobierno se están implementando no son una solución al problema. son, imagínense ustedes, focalizar en campañas de comunicación. ¿Ustedes creen que la gente que enfrenta la ruta migratoria no sabe que esa ruta es peligrosa? Es decir, obviamente, emprende esa salida porque no tiene otra. Entonces, lo que hay que hacer son cambios en las relaciones de poder, en la estructura productiva, en la economía. Estamos hablando de cambios de fondo, no de cuestiones de paliativos o de maquillaje de la situación. También es... ¿Quién es...? Gracias por ver el video.